Esta es tu nota fit del día, es una asana que cura problemas cardíacos, le masajea el timo, el corazón, tratamos de elevarnos y se llama danura sana. Esa posición ayuda a eliminar problemas digestivos, fortalece también todo lo que es la cadena de ganglios a los lados de la médula espinal, fortalece todos los nervios espinales y entre más arriba sea y nos quedamos en el ombligo, entre más arriba sea esa asana, mejores y mayores son los beneficios que podemos obtener. La primera se llama suca sana, o sea postura cómoda, es la más sencilla, solamente es cruzar las piernas lo más sencillo que se pueda, las manos están en las rodillas, columna vertebral recta, para fortalecer piernas, muslos, rodillas, darle fuerza a todo lo que son las extremidades inferiores. Gracias por acompañarnos, esta fue tu nota fit del día.